Desde noviembre del 2020 del año pasado, desde noviembre, trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro alertaron que el puerto, que el puesto central de control presentaba fallas que podían ocasionar un accidente. Los tableros ya no contaban con luz y los transformadores que proporcionaban energía al sistema debían ser cambiados. Entre lo reportado están las ocasiones en las que los tableros no funcionaban y debían controlar el paso de los trenes con un gráfico hecho a pulso y con jabones pequeñitos. No sé si ustedes vieron la investigación de una mujer. La mujer trabaja para el New York Times y ha hecho un estudio del Metro desde hace ya tiempo. Y también una investigación de uno, uno noticias, de un reportero, donde se ven las imágenes, cómo están los controladores de trenes con jabones chiquitos, simulando que son los trenes. Y entonces así avanzan uno, avanzan el otro y van diciendo tren, número tal, a tal estación. Sí, en un mapa de toda la red. Como quien juega serpientes y escaleras. Sí, carreterita. Carreterita, exactamente. Además dijeron que los transformadores eran muy viejos. Eso ya lo sabíamos. Sobre el derrame de aceite que fue la premisa que adelantaron las autoridades desde el día del siniestro ocurrido sobre la calle de Delicias, comentaron que pudo ocasionarse por la falta de mantenimiento que denunciaron. ¿Iremos a saber algún día qué? Porque siempre es la misma respuesta. Hay voces que se alzan y dicen, es que nunca le han dado mantenimiento. ¿Y quién es el culpable de que no le den mantenimiento, de que no se reporte, de que no llegue el dinero? Y nunca nos hemos enterado. Y dicen que todo va bien. Y nos enteramos de que este sistema de control ha estado fallando desde hace años. Que estos accidentes que hemos visto, creo que el último en 2015 o 2017 por ahí, un alcance de un tren a otro. Y ahora nos enteramos por qué se dan. Porque los puestos, el puesto de controles era. Ya se quemó obsoleto desde hace mucho tiempo. Dicen que tenía una vigencia de 25 años. Quiere decir que hace 25 años ya estaba fuera de oportunidad para trabajar con eficiencia. Cuando uno se compra una computadora, te dicen, o lo sabe uno, que te va a durar a lo máximo 5 años o 10 quizás, según tu trabajo y según lo que hagas. Y entonces, desde que la compras, sabes que la vas a tener que cambiar. Que se va a volver obsoleta en algún punto. ¿Por qué en el metro no se planeó así? Ni con los trenes, ni con... Es que es el gran, gran defecto de los servicios públicos de todo tipo. Que siempre se roban el dinero del mantenimiento. Siempre. O, bueno, ¿de dónde hay que agarrar dinero? Del mantenimiento. No pasa nada si no se les da este año mantenimiento. Eso en ferrocarriles era terrible. Uno veía los materiales oxidarse ahí. Lo único que necesitaban era una pintada y se hacían pedazos las cosas porque cada administración que llegaba ordeñaba el presupuesto de mantenimiento. Entonces, el mantenimiento siempre era prescindible y claramente es lo que está sucediendo aquí. Porque además el mantenimiento es... El gasto de mantenimiento es el que puedes manejar de manera más libre. Porque dices, los coches de tal dependencia necesitan ya revisión o servicio o lo que sea. Y en lugar de mandar los 10 coches que tiene la empresa o la institución, manda 5, pero te facturan 10. Yo no sé, en China, por ejemplo, Mario, los primeros trenes que llegaron, llegaron del extranjero. Pero lo que hicieron estos es lo que llaman tecnología inversa. Una cosa así. Los desarmaron, los volvieron a armar, vieron cómo funcionaban y empezaron a fabricarlos ellos mismos. Sí, y ejecutaron a quienes caían en actos de corrupción o robaban y todo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, también la aviación, toda la aviación rusa que tenían la copiaron y la clonaron y empezaron a desarrollarla por su lado. Por supuesto, nosotros hacíamos metros en Hidalgo. ¿Qué pasó? ¿Ya no tenemos esa industria? Creo que en Hidalgo no. Por supuesto, se vendió. Lo primero que hizo, o lo segundo que hizo Salinas de Gordari fue venderlo, ¿no? Deshacerse de toda industria pública productiva. Pero era tal la corrupción que hacían metros de a 90 centímetros. Sí, eso dice. Gracias. Gracias.